Muy buenas que tal TechViewers y bienvenidos una vez más a TechVideosTV Bueno gente en el vídeo de hoy vamos a hablar de 5 trucos que son super buenos para vuestra Playstation 4 Son 5 trucos que sirven para problemas o emergencias que tengamos con nuestra Playstation 4 o con nuestro mando DualShock 4 La verdad gente que son trucos que creo que os van a servir mucho y que os van a venir muy bien Así que simplemente antes de comenzar con el vídeo quiero decirte que compartas este vídeo para que haga una nueva parte Que así investigaré nuevos trucos Además si te gusta el vídeo recuerda suscribirte para que no te pierdas contenido como este Y también te voy a dejar aquí abajo mi Instagram para que me hagas preguntas o para que veas fotos que no suelo subir a Youtube Así que dicho esto gente ahora sí que sí comencemos con el vídeo Bueno gente comenzamos con el vídeo y es que en este caso los trucos que te voy a enseñar Lógicamente son trucos para problemas que podemos tener con la Playstation 4 Quizás tú por suerte todavía no hayas tenido ninguno de estos problemas Pero te aseguro que los trucos te pueden venir muy bien y por lo tanto está bien que los sepas y que los veas todos Así que ahora sí que sí comenzamos con el primero Que en este caso va a servir para todos aquellos que por ejemplo la Playstation 4 no se enciende O directamente se ve por ejemplo la pantalla negra cuando encendéis vuestra Playstation Pues muy bien en este caso os voy a dar varios consejos o trucos dentro de este primero Lo primero que tendréis que hacer y que es un tip bastante básico pero que muchas veces no lo probamos Es comprobar que los cables están bien conectados Y cuando digo cables me refiero principalmente al HDMI Que muchas veces puede fallar o estar mal conectado y que dé problemas en la imagen de la Playstation O por ejemplo si tenemos nuestra Playstation conectada a una regleta Pues comprobar que la regleta está funcionando bien Porque gente aunque parezca una tontería muchos de vosotros seguramente habréis tenido algún problema de estos No os habréis dado cuenta y se solucione revisando esto Bueno lógicamente dentro de este primer truco también tenemos otras opciones Imagínate que tu Playstation está muy caliente y no se enciende o tiene algún problema y que no ves la imagen Pues lo que no tienes que hacer es apagarla Es decir lo que tendrás que hacer en este caso será esperar a que se enfríe Porque muchas veces se sobrecalientan y en este caso hay que esperar a que se enfríe Para luego posteriormente apagarla y volverla a encender Como digo este tip parecerá bastante básico pero te aseguro que en muchas situaciones te puede salvar Y bueno dentro de este primer truco voy con los dos últimos tips que son bastante importantes Y en este caso sería que si tu Playstation por lo que sea no se ve o no funciona o no se enciende Lo que tendrías que hacer es comprobar tu mando de Playstation 4 ¿Por qué digo esto? Porque aunque parezca una tontería muchas veces encendemos la Playstation desde nuestro DualShock Y puede que en este caso no sea problema de la Playstation sino del propio mando Es decir lo que tendríamos que hacer por ejemplo si nuestra Playstation no se enciende Y lo estamos intentando encender desde el mando Es comprobar que el mando no esté desincronizado Para esto simplemente lo que haremos será o bien probar a encender la Playstation desde su botón principal O si no conectar un cable USB desde el mando a la Playstation Para probar si realmente era problema del mando o de la Playstation Y bueno lógicamente el tip más útil de este primer truco y que os aseguro que os va a venir genial Consiste en un reinicio de emergencia Y dirás ¿Qué es esto? Pues bien gente esta es la parte más interesante de este primer truco Y es que en este caso si tenemos problemas con nuestra Playstation que no se enciende Que se ve la pantalla negra Lo que tendremos que hacer será mantener pulsado el botón de encendido Durante aproximadamente 7 o 10 segundos Veréis que mientras lo mantenéis pulsado sonarán dos pitidos Y en la pantalla de vuestra Playstation aparecerá un menú como el que estáis viendo ahora Muy bien esta es una configuración que tiene Playstation para este tipo de problemas Y en este caso lo que tendremos que hacer para solucionar el problema será lo siguiente Primero probaremos a darle a la opción de reiniciar Playstation Que te va a hacer un reinicio de emergencia Y muy seguramente de esta forma se solucione tu problema de que la Playstation no encendía o no funcionaba bien Pero bueno si aún así no se soluciona y por ejemplo sigues viendo imagínate la pantalla de tu televisión negra En este caso tendremos que volver a hacer el mismo proceso Es decir mantener pulsado el botón de encendido durante 7 segundos Y cuando aparezca esta pantalla lo que tendremos que hacer será pinchar en esta otra configuración Que es cambiar resolución porque muchas veces cuando nuestra pantalla se ve negra Es porque el modo de imagen que configura directamente la Playstation no es compatible con nuestra televisión Por lo tanto tendréis que darle a esta opción y tendréis que seleccionar la resolución que vuestro televisor tenga Como digo muchas veces lo que pasa es que se desconfigura el modo de imagen Y por lo tanto también podemos ver la pantalla negra Así que una vez hayas cambiado este modo tendrás que darle otra vez a la primera opción de reiniciar Y verás como seguramente se te haya solucionado el problema La verdad es que son tips que están bastante bien y que creo que te pueden servir Y ahora si vamos con el segundo Bueno gente este segundo truco la verdad es que es bastante interesante Para aquellos que algún día tengáis por ejemplo un problema con el disco de Playstation 4 Y es que se os puede atascar o que veáis que no funcione tan bien Pues en este caso os voy a enseñar a como sacar el disco sin tener que utilizar el botón de Playstation 4 Es decir sacar el disco manualmente por si tuvieses una emergencia Lógicamente depende que Playstation 4 tengas pues tiene diferentes procesos Pero yo te voy a enseñar todos ellos Así que bueno vamos a comenzar con la Playstation 4 normal que diría yo que es la más complicada En este caso lo que tienes que hacer con un poquito de fuerza es desplazar este plástico que veis aquí Y retirarlo Vas a ver que haciendo un poco de fuerza o con ayuda de alguien lo vas a poder quitar sin problemas Bueno una vez hayas quitado este plástico te vas a dar cuenta que en la zona de ventiladores En el lateral izquierdo tiene una especie de tornillo negro que te aconsejo que lo busques con luz Porque está escondido Tiene un tornillo negro que con un destornillador Y en el sentido contrario de las agujas del reloj Vas a tener que girar y te vas a ir dando cuenta que a medida que gires va a salir el disco de forma manual Esto lo puedes hacer por si de repente notas que tiene problemas tu Playstation con los discos O que estás viendo algo raro Así que de esta forma en la Playstation 4 normal podrás sacar el disco de forma manual Pero muy bien si tu tienes la Playstation 4 Pro o la Playstation 4 Slim En este caso puede que no conozcas el proceso pero la verdad es que es un truco bastante sencillo Simplemente lo que tendrás que hacer será dar la vuelta a la Playstation 4 Y en este caso vas a ver que tiene como diferentes agujeritos Pues bien concretamente uno que es este que estáis viendo aquí Tanto para la Playstation 4 Slim como para la Playstation 4 Pro Tenéis que meter un destornillador pequeñito que aunque no parezca así que hay un tornillo ahí Y vais a tener que girarlo también en el sentido contrario de las agujas del reloj Así de fácil y sin tener que desmontar nada Vais a ver como poco a poco va a empezar a salir el disco de forma manual de tu Playstation 4 Y lo vas a poder retirar Así que ya sabes que si tu Playstation no puede sacar los discos o tiene cualquier problema para hacerlo con el botón Pues tienes este otro método que está bastante bien Y que por si no lo sabías pues aquí lo tienes Espero que te guste Si no tienes problemas pues que lo sepas para un futuro por si lo tienes Y ahora si vamos con el tercero Continuamos con el tercer truco Y la verdad es que este truco es increíble y estoy seguro de que os va a encantar En este caso gente sirve para todos aquellos que tengáis problemas con el internet de vuestra Playstation O que por ejemplo los juegos os van lento a ser multijugador O que incluso por ejemplo tengáis problemas con el Playstation Network En este caso lo primero que os recomendaría que hicieseis Sería que antes de nada compruebes si realmente Playstation Network y el internet de Playstation 4 está funcionando bien Para esto simplemente tienes que entrar a esta página web que es una página oficial de Playstation Donde te indican como están sus servidores de red y si es que existe algún problema Si en este caso te sale todo en verde es que todo está funcionando bien Y por lo tanto tienes que aplicar los siguientes trucos que te voy a decir Lo primero de todo es que mires que tipo de NAT tienes Para que te hagas una idea básicamente existen tres tipos de NAT Que es NAT 1, NAT 2, NAT 3 y que para poder mirarlo simplemente tendremos que ir a ajustes, a red y a probar conexión a internet Una vez probemos conexión a internet podremos ver que tipo de NAT tenemos Lamentablemente si tu tipo de NAT es 3 esto suele dar bastante problema Suele hacer que los juegos vayan más lentos e incluso que el internet de tu Playstation 4 vaya peor Por lo tanto lo recomendable es que cambies el tipo de NAT Y bueno lo último que te tengo que decir de este truco y que es increíble y funciona súper bien Es que cambies los DNS que tienes configurados en tu Playstation 4 Seguramente tengas los DNS de la propia operadora que tengas contratada Pero en este caso te recomiendo que hagas estos cambios Porque muchas veces poniendo DNS públicos que yo te voy a dejar aquí Pues va a poder ir muchísimo mejor tu internet Entonces simplemente tendremos que ir a ajustes, a red y configuración de internet Y tendremos que seleccionar o bien wifi o por cable Depende como tengamos nuestra conexión Bueno luego todos estos pasos gente los tenéis que pasar Y simplemente cuando veamos a la configuración de DNS Tenéis que darle a entrar en modo manual Y en este caso tenéis que poner los siguientes Como ves te voy a ofrecer dos DNS Que en este caso están los del Google que funcionan bastante bien O por el otro lado también tienes unos DNS abiertos que están bastante bien Puedes utilizar cualquiera de ellos Como ves tienes el primario y el secundario Y en este caso estos números pues los tendrías que poner aquí Lógicamente si eliges el de Google pues solo utilizarías estos números Y si eliges el otro pues solo tendrías que cambiar estos otros números Así que simplemente cuando cambies esos datos Tendrías que completar estos otros Que esos si que están en tu Playstation Y una vez hayas hecho eso le das a probar conexión Vas a ver que de esta forma va a ir bastante mejor el internet Seguramente se mejore porque este cambio de DNS Muchas veces va mejor que los de vuestra operadora Así que simplemente espero que os guste este truco Para mejorar problemas de internet Y vamos con el siguiente Bueno continuamos con el cuarto truco Y este cuarto truco es super bueno Para aquellos que tengáis problemas con vuestro mando DualShock 4 Es decir imagínate que por ejemplo que te da fallos Que no se enciende, que no funciona O que por ejemplo tu mando de Playstation 4 no vibra Pues en este caso te voy a dar unos tips Que son super buenos en este cuarto truco Lo primero de todo si por ejemplo tu mando de Playstation No vibra, lo que tienes que hacer antes de nada Es comprobar que esté puesto en la configuración Por si no lo sabías simplemente tienes que ir A configuración de tu Playstation 4 A dispositivos y a controles De esta forma tienes que asegurar que la vibración esté activada Por mucho que pienses que la puedes tener activada Puede que no y que con este simple ajuste Ya soluciones tu problema Pero bueno si tu problema va todavía mucho más allá Pues en este caso te voy a enseñar otras cosas Lo que tendrás que hacer por ejemplo Si tu mando de Playstation 4 no funciona Tendrás que comprobar que no se haya desincronizado Si no entiendes bien lo que quiere decir esto Simplemente lo que tienes que hacer es lo siguiente Apaga tu Playstation 4 Después de esto conecta tu mando de Playstation 4 A través de un cable USB Y prueba a encender el mando de esta forma Parece una tontería gente Y lo es pero es que muchas veces se desincroniza Por cualquier motivo Y simplemente hay que volverla a sincronizar Y ya estaría funcionando Por último si aún así no se ha solucionado Ninguno de tus problemas Pues este último truco la verdad es que te va a funcionar Es genial y la mayoría de veces revive nuestro mando Que esté fallando o que dé problemas Para los que no lo sabíais el mando tiene un sistema de formateo Que está para estos casos en los que falla o da problemas Simplemente lo que tenemos que hacer será Dar la vuelta a nuestro mando de Playstation 4 Y en este caso vamos a encontrar un pequeño agujerito Si no sabías bien que es este agujerito Pues básicamente como te digo Es para formatear y quitar errores o problemas Que tenga nuestro mando de Playstation Así que simplemente con un clip Con un palillo o con un pendiente Tienes que presionar unos pocos segundos sobre este agujero Y en este caso se va a formatear tu mando de Playstation Ahora lo que tendrás que hacer será con un cable USB Volverla a conectar a la Playstation 4 Y seguramente de esta forma se solucionen tus problemas Y errores con el mando de Playstation La verdad es que este truco creo que es bastante bueno Que te puede servir y que espero que te guste Y ahora si que si vamos con el ultimo de hoy Bueno Techweaver si terminamos con este ultimo truco Y la verdad es que es un truco super bueno Para que podáis limpiar super bien vuestra Playstation 4 Sin practicamente tener que hacer nada complicado En este caso es un truco bastante bueno Y es que nuestra Playstation 4 podemos limpiarla Con un juego de botones que os voy a enseñar En este caso para poder limpiarla al completo lo que tendremos que hacer Será extraer cualquier disco o juego que tengamos en la Playstation 4 Simplemente sacáis el disco y una vez hecho esto tenéis que apagar vuestra Playstation 4 Bueno cuando ya esté apagada tenemos que desconectar el enchufe o el cable de corriente De la Playstation 4 como estáis viendo aquí Cuando lo hayas desconectado tendrás que mantener con el dedo pulsado El botón de extraer discos que es este que estáis viendo Así que simplemente manténlo pulsado y no lo levantes todavía Entonces con el dedo pulsado como estás viendo tendrás que conectar nuevamente el cable de alimentación Y como digo no sueltes el dedo de AI Simplemente tendrás que esperar unos 6-7 segundos Y verás que empezará a hacer un ruido tu Playstation 4 Porque activará los ventiladores de emergencia Y empezará a limpiar todo el polvo y suciedad que tenga tu Playstation Realmente lo que puede tardar son unos 30 o 40 segundos Y en este caso este proceso va a hacer que tu Playstation 4 se limpie Y no va a dañar ningún disco ni juego que tengas Porque lógicamente como te he dicho antes lo tenías que haber sacado Así que simplemente espera estos 40 segundos Y si no se detiene pues simplemente mantén pulsado nuevamente el botón para que se apague Una vez hecho esto habrás visto que tu Playstation 4 estará mucho más limpia Y la verdad es que es un truco que es bastante útil por si no lo conocías Y bueno gente realmente estos son los 5 trucos de hoy La verdad es que estuve investigando y me gustaron estos trucos Y por lo tanto yo quería enseñártelos Si te ha gustado el vídeo recuerda compartir por favor este vídeo con tus amigos Para que de esta forma yo pueda hacer un nuevo vídeo de nuevos trucos que pueda haber Además también déjame un bonito like y si no estás suscrito al canal Suscríbete para no perderte contenido como este Y bueno gente sin mucho más que decir me despido por hoy Mi nombre es Gonzalo de TechVideosTV y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!